Hola fanáticos y fanáticos de los videojuegos, bienvenidos a un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Minish Cup Vamos a continuar con lo que hemos tenido en el capítulo pasado que fue entrando a la cueva de las llamas Vamos a comenzarla, y bueno también vamos a acabarla en este propio vídeo, ok? Así que a ver, ponemos ahí una bomba, pinches bombas que andan acá rebotando por toda la pared a lo pinball Ok, seguimos avanzando, y a ver, estos enemigos se derrotan con el escudo Tú te lo pones, se estampan contra ti, y bueno pues al hacerlo, pues como pueden observar, lo mataremos sin ningún problema Son enemigos muy sencillos, no son nada complicados la verdad Entonces pues bueno, ese cofre contiene el mapa, por lo cual si os interesa, pues eso Lo agarran y ya está, en mi caso no me interesa, esa rupia no la agarren, muy importante, no la agarren Es un bicho de estos like like, así que mucho cuidado con ellos señores A ver, cuidado con la bomba, que no quiero que me pegue la cabrona Ahí está, pasamos la escalera Y a ver, ahora hay que dirigirnos por la parte de la derecha Toda la derecha señores, siguiendo más o menos las vías como tal Ahora hay que subirnos a la vagoneta, sería la palabra Nos subimos a ella Y bueno, como pueden ver, seguimos la ruta de las vías Es automático, ok, lo digo por si acaso, vale Aquí está bien mareado Normal, yo también me marearía Mejor dicho, yo me desmayaría en esa vagoneta Ok Vamos a poner una bomba acá Y bueno, las bombas como ya pueden observar O bueno, como, sí, como se puede observar Si le das otro golpe, se quedan en el suelo Y las puedes usar para, pues, tirarlas a la pared y esas cosas Por si no tienes bombas o no quieres gastar, ok ¡Hala! ¡Qué perra! A ver Que aquí me pincharon en todos lados A ver, ahora Vengan para acá Muéranse Ok, aquí aparece una roca especial Bueno, una roca, yo también Una Una zona para transformarse en Minish Como pueden observar Y ahora vamos por esta parte Y a ver, estos enemigos, ignorarlos completamente No podemos hacerles nada Así que hay que continuar por la parte de la derecha Y entrar por la rejita esta que se encuentra justamente acá Pasamos, hay una pieza de corazón ahí Que en un futuro vendremos a por ella Don't worry Así que vamos por la parte de acá abajo Y continuamos por O sea, continuamos hacia abajo De esta parte Que irnos por aquí a la izquierda Y bajar por esta Por esta rendija que hay acá Para dirigirnos a la planta de abajo Donde nosotros flanemos otra vez en grandes Y podemos continuar El cofre en la parte de acá arriba Ahora te lo voy a mostrar, vale Ese cofre gigante se contiene la brújula Por lo cual Bueno, brújula o compás Según le digan ustedes O lo conozcan también En mi caso Pues no Yo no suelo agarrar ni la brújula Ni el compás en las mazmorras Así que no lo voy a hacer Así que espero se comprenda Ahora vamos a continuar En este caso Estas plataformas Como pueden observar Al cabo del tiempo Que las pisas Se destruyen Así que trata de ir un poco rápido Tampoco hace falta Todo depende de la plataforma Las plataformas anteriores Tardaban muy poco en destruirse Pero por ejemplo esta Tarda un poco más en destruirse Por lo cual Pues simplemente eso Todo depende de la plataforma Abrimos el cofre Bueno Como pueden observar De hecho voy a decirlo Tienen que agarrar un gusano de estos Pegarlo una vez Agarrarlo Y tirarlo a los huecos Para que se quede ahí Y nosotros Usarlo como plataforma Para poder avanzar Y poder agarrar ese cofre Por ejemplo El de atrás Ahora usamos el remolino En este caso Esto lo voy a adelantar Porque simplemente es una línea recta No tiene más misterio La verdad Nos volvemos para la derecha Y para arriba Y esto igual Todo línea recta Lo voy a adelantar Pues porque Simplemente es una dirección Y no creo que se pierdan Entonces a ver Movemos el cofre Este cofre Por lo cual No se preocupen Si lo mueven por ejemplo Para este lado ¿Vale? Porque le dan al botón R Y lo pueden jalar ¿Vale? Por lo cual Lo digo por si Se han equivocado Cualquier cosa Y dicen No La he cagado Cualquier cosa No se preocupen Pueden volverlo a jalar Y listo Aquí encontramos una llave pequeña Así que bueno Continuamos en este caso Llegaremos a una habitación Ya explorada Con anterioridad Y ahora a ver Pasamos por la parte de aquí Y regresamos hacia la vagoneta Esto lo voy a adelantar Porque ya lo hemos visto Abrimos la puerta Con la llave que acabamos de conseguir Pasamos Y pasamos Encima de las vías Activamos la palanca Con un Con el botón de la espada Nos volvemos a meter En la vagoneta Para dirigirnos ahora Por la parte de acá arriba Y poder llegar A una nueva zona En esta zona Están los enemigos De estos caparazos Uy Que cabrón Los enemigos de estos tortuga Que bueno En mi caso Los voy a ignorar completamente No me afectan en nada Así que a ver Uepa Pasamos Y a ver Cuidado que no Que no os peguen los murciélagos Porque os pueden empujar A la lava No Botón equivocado A ver Ahí estamos Bueno Mientras espero que explote Mato a este bicho Madre mía Esas vasijas No serán las vasijas Más resistibles Del mundo Madre mía Aquí conseguimos Un trozo de corazón En este caso Así que bueno Una vez hecho esto Salimos de aquí Y continuamos Entramos por esta puerta Ahora Ahora nos tiramos En este caso Y aquí aparecerán Muchos señores Chuchus Los cuales Pues bueno Son de estos Vale Los que se convierten En A ver Ahí Ahí estamos Perfecto Como pueden ver Con las bombas Se derrotan Muy sencillo Muy fácil Se derrota con las bombas La verdad En este cofre Estará el bastón revés El arma especial De la mazmorra El cual sirve Para voltear Las cosas Como jarrones Plataformas Como por ejemplo Esta Ven La podemos voltear Y podemos pasar Y por ejemplo También podemos usarlo En estos huecos Nos metemos Y Salimos propulsados Algo que será genial Este interruptor Sigue para abrir la puerta Y activar ese portal azul Que bueno Pues En realidad Si estás jugando esto de seguido No te sirve de nada El portal azul Pero si dejas de jugar Es Es muy útil La verdad Es muy útil Entonces a ver Movemos este cofre Este Si este cofre Vale Hasta aquí En el hueco Para que se meta Y poder agarrar La llave pequeña Regresamos En este caso Y entramos por la puerta De acá arriba Nos tiramos Y abrimos la puerta De aquí Y bajamos la escalera En esta habitación Simplemente lo que hay que hacer Es convertirnos en Minish No le den a la palanca Por razones evidentes Porque si no No podemos pasar por aquí Porque el Minish No se sube a las vías Como pueden observar Tomamos tranquilamente Pasando Cuando pase el pincho Pasamos nosotros No hay mucho misterio La verdad Entonces a ver Aquí llegaremos A una especie De mini laberinto Entre comillas Vale Que es muy sencillo Simplemente Hay que seguir el camino Y ya está No hay mucho misterio aquí Nos convertimos en granes A ver Estos enemigos No se pueden matar Así que Simplemente es cosa De ignorarlos Ok Pasamos Nos metemos aquí Salimos Nos metemos por esta parte Y llegaremos La vagoneta La volteamos Con el bastón revés Para que bueno Pues se ponga bien Le damos aquí a la palanca Nos metemos de nuevo Y continuamos Llegaremos a una zona Donde hay muchos Gusanos de estos Los cuales hay que Utilizarlos Para meterlos En lo que sería En los agujeros Si da la casualidad De que les cuesta Un poco meter los gusanos Pueden agarrarlos Tirarse al agujero Luego sale Con el joystick Y ya está No No es nada No tiene misterio La verdad Es muy sencillo Y listo Agarramos la palanca Y la sacamos de aquí Voy a adelantar esto Vale Porque simplemente Es moverlo Hasta el agujero Y ya está Le pegamos Para que se baje En las rejas Y poder continuar nosotros En esta habitación Vamos a meternos Primero que nada Vamos a tirarnos Quiero decir Por esta parte Por la parte de acá arriba Ahí habrá una piedra De la suerte Ahora vamos a agarrar Esta piedra de la suerte Que se encuentra En este cofre Con el bastón revés Una piedra color verde La otra una color azul Nos vamos por ahora Por la parte de la derecha Y llegaremos a una nueva zona En esta zona Digamos que tenemos que Dar de revés A esa piedra Esperarla ahora Para poder Subirnos a ella Y ir avanzando Con las piedras Como tal Esto lo voy a adelantar Porque es un poco Un poco lento Dentro de lo que cabe ¿Vale? Ahí estamos Perfecto Ahí hay que ser Un poco rápido Porque como pueden observar No te da mucho tiempo Así que Mucho cuidado con eso ¡Hala! Me quemé Pensé que Pensé que entraba La plataforma Os lo juro Pensé que lo hacía Ok Perfecto Tranquilamente Señores Tranquilamente Vamos Y listo Ok Vamos por esta parte Bajamos por aquí Y a ver Vamos a ir primero Por la parte de la derecha Aunque esto no es obligatorio Ya lo digo de antemano Esto simplemente es Para la gente Que quiera conseguir Las piedras de la suerte Pues bueno Acá hay una piedra Color verde Que como pueden ver Está bastante bien Bastante fácil De conseguir aparte Entonces bueno A ver Vamos por esta parte Regresamos Y hay que utilizar El bastón revés En el hueco este Para poder Que no se Bueno Para que no se eleve Hasta ahí Y poder llegar A esta nueva zona Ahora Con la ayuda del remolino Lo usamos Para poder llegar A la plataforma De aquí arriba Al piso superior Cuidado con ese murciélago Que nos campea Entonces vamos Por la parte de la derecha Y vamos a utilizar El remolino Para poder llegar Hasta la parte De aquí a la izquierda Del mismo nivel Pueden seguir Las marcas En el suelo Que está allá abajo ¿Vale? Ese es el camino Que normalmente Se podría decir Que hay que seguir Pero bueno Lo hacen de la manera Que quieran Y también llegan ¿Ok? Ahora con la ayuda De este otro remolino Vamos a ir por toda La parte de acá abajito ¿Vale? Y ahora vamos a usar Otra vez este remolino Para que nos dé La propulsión Para poder llegar Hasta este cofre Que contiene Sin 100 rupias Que está Están bastante bien Señores Usamos ahora Remolino Para poder llegar Hasta esta parte En este caso Bajamos Y a ver Nos subimos aquí Y vamos a utilizar La ayuda De los remolinos Restantes Para llegar Hasta donde se encuentra La llave del jefe Que es por esta zona Simplemente hay que seguir Aquí pasando De remolino En remolino Aquí abajito Hay un cofre Que contiene Este de Una piedra De la suerte Creo Si Una piedra A color verde Lo cual está Bastante bien Vamos por esta parte Y a ver Vale Ahora me hizo Un pequeño corte Vale Entonces a ver Continuamos En este caso Vamos a pasar Por esta parte Llegamos hasta Esta plataforma Muy importante Y aquí se encuentra El estante de cofre La llave grande Totalmente necesaria Para poder entrar A la habitación Del jefe Que está justamente aquí Le damos al botón Para que se active El portán rojo Por si morimos O cualquier cosa O dejamos de jugar Entonces a ver Usamos la plataforma Entramos a la puerta Y listo En esta habitación Les aconsejo Llenarse con una hada Vale Que está en esta botella Con lo cual Pues fácil de conseguir Y ya está Nos ponemos aquí El batón revés Que lo necesitamos Para derrotar Al jefe de la mazmorra Y bueno Este es el jefe De la mazmorra Señores Un Eh Dragón de fuego Una cosa muy extraña Pero bueno A ver Como tal Lo que hay que hacer Con este enemigo Hay que darle Hay que tirarle El batón revés Al caparazón Para que se voltee Y nosotros Pegar la paliza Del ciclo En su Espalda Como tal Voy a bajar Un poco el juego Porque me estoy quedando Sordo Y no estoy oyendo Mi voz La verdad Y no quiero Gritar tampoco Ok Es que estoy oyendo Ay Ay Joder Madre mía Me está cayendo Toda la cabeza A ver Ahí está Hola Pero es que Esa ni siquiera Vi la sombra Bueno a ver Cada vez que Nosotros le peguemos Hay que esperar A que su caparazón Se quite Lo que está rojo Vale Para poder Darle con el bastón Revés Y poder subir Vamos Madre mía Perfecto A ver Vamos a quitar Un poco de aquí Del fueguito Que está lanzando El cabrón Traten de no quemarse Vale Con el fuego Que lanza él Porque van a empezar A correr como locos Y no van a poder Concentrarse O sea Bueno El movimiento Del link Se va a descontrolar Muchísimo Y es un poco Complicado Vale A ver Perfecto Que lance fuego Por aquí Vale Lo va a lanzar Por esa parte Ok Vale Bien Que debía haberme Esperado Pero bueno Vamos Oh Perfecto Ya está Bicho derrotado Como pueden ver No es un jefe difícil Es un jefe demasiado sencillo La verdad Bueno Al derrotarlo Nos darán lo que sería El elemento de fuego Algo que está genial Y bueno Aquí estará El contenedor de corazones Junto con el portal verde Que nos mandará Afuera de la mazmorra Y listo señores Ahora como tal Bajamos por esta parte Nos convertimos en Minish Porque hay que entrar de nuevo A la mina de Melta Si era así ¿no? Mina de Melta Si Entramos Y vamos a hablar con el herrero Él nos va a decir Que la espada ya está lista Está arreglada Pero bueno Ahora tenemos que Pues Nos dice nuestro siguiente objetivo Que hay que ir otra vez Al castillo de Hyrule Entrar al santuario Para colocar El siguiente elemento A la espada Es lo que hay que hacer Entonces a ver Nos quitamos de la transformación Bajamos por aquí Y ahora como tal Simplemente que Pues salir de la montaña Gongol No tiene más misterio La verdad Para eso Es muy sencillo Simplemente Os vais por esta parte Bajan por esta Por esta zona Y van bajando O sea No tiene más misterio O sea Bajando Van bajando Van bajando Y listo Esta es la última Y con esto Y con esto Llegamos a la falda Del monte Gongol Que es la parte Del principio De la montaña Que empezamos a escalar En su momento Y ya está No tiene mucho misterio La verdad Y listo ¿Qué os parece señores? Entonces a ver Lo que voy a hacer A ver Primero que nada Voy a Voy a matar a este bicho A ver si con un poco de suerte Bien Me da 5 rupias Y a ver Necesito más rupias Necesito más rupias Para evitar No desperdiciar Es lo que quiero decir Y no tener que cortar ahorita A ver A ver Ponemos allá El bastón revés ¿Vale? Para subir aquí arriba O sea Para subir Quiero decir Y le damos a la palanca Para que se active el puente Para poder pasar Entonces a ver Antes de dirigirnos al castillo Voy a hacer una cosa Que se me olvidó De hecho en la parte pasada Que es Entrar por esta parte del castillo Ir todo recto Hasta salir Hasta la parte del sur Del castillo Fíjate ahora que lo pienso Voy a quitar esto una vez ¿Vale? Ahí estamos Vamos bajando Y a ver Voy a conseguir Una pieza de corazón Que se me olvidó Conseguirla En el segundo vídeo Que simplemente Se van por esta parte Pasan por aquí Y entran a esta A esta casa de árbol Que dentro se trata Una pieza de corazón Esto se me olvidó Por completo Esta Como se desbloquea Se desbloquea Nada más Nos dan El saco De piedras De la suerte Cuando nos dan El saco De piedras De la suerte La primera La primera fusión Que hacemos Es con el tipo Este que nos la dio Y bueno Simplemente Juntan suerte Con él Que es obligatorio Desbloquean Esa entrada Predeterminada Y bueno Ahí nada más Van Agarra la pieza de corazón Y listo Ahora si continuamos Se me olvidó En serio Cuando vi que Me hacía falta Una pieza de corazón Me di cuenta Que se me había olvidado Completamente Y bueno Estarán allí en un camión Creo Espero que no se oiga No se oiga demasiado Entonces a ver Entramos ahora al castillo Y vamos a irnos Primero por la parte De la izquierda Bueno Es obligatorio Ir por la parte De la izquierda Para ser más exacto Bajamos por estas escaleras Y vamos a entrar Por la puerta Que se encuentra Justamente aquí Enfrente nuestra Y bueno Aquí está como El jardín interior Del castillo Y esa es la entrada Que bueno Nos manda Al santuario Donde está El santuario De la espada Cuátruple Como tal Entramos Y ciega la puerta Y bueno Ahí hay un pedestal Que hay que poner La espada color Que acabamos de conseguir La espada color verde Nos acercamos La ponemos Y los dos elementos Se ponen En sus respectivos pedestales Y le dan Bueno Le transfieren El poder A la espada Convirtiéndola En color Rojito Y bueno Ahora nuestra espada Hace más daño Algo que está genial Y bueno También podemos Aquí Bueno Esta piedra Nos dice Que bueno Pues con la ayuda De los elementos Podemos ahora Dividirnos Como pueden ver Mantenemos pulsado El botón B Nos ponemos En los paneles Y como pueden ver Nos dividimos en dos En este caso Bueno En uno Se podría decir Ahora bajamos Y para salir de esta parte Que es exactamente lo mismo Hay que convertirnos O sea Hay que dividirnos Mantenéndolo pulsado Y listo Con el botón R Cancelamos la división Y automáticamente Volveremos a estar Normales Tampoco podemos girar O rodar Cuando estamos divididos Algo que hay que mencionarlo Porque es muy importante La verdad Entonces a ver Como tal Ahora ya no tenemos Nada más que hacer En el castillo Salimos como tal Así que bueno Vamos a salir Y vamos a dirigirnos Afuera del castillo Afuera del castillo Como tal Ok Pensé que no había salido Por algún momento Ok Y nada más Al salir del castillo Veremos una cinemática Bueno Una cinemática Veremos a Baati Que viene aquí Y bueno Nos encierra ahorita En medio de estos cuatro árboles Con Smogoblins O no me acuerdo El nombre El nombre El nombre de estos bichos La verdad No me acuerdo A ver Que vengan para acá Son Son muy molestos Estos bichos La verdad Por la lanza La lanza tiene un hitbox Que no es normal La verdad Ahora Esero Nos va a contar su historia Que es básicamente Que Baati era un minis Con deseos de poder Se agarra el gorro Mágico Y bueno Pues se convierte En lo que conocemos Hoy en día Y a Esero Lo convierten En un gorrito Joder Pobre Esero Madre mía Ambos eran minis ¿Vale? Por si está la duda Entonces a ver Antes de largarnos De esta parte Vamos a romper Esa piedra Y entramos por la cueva De aquí abajito O por la escalera Da un poco igual Entramos a estas escaleras Y aquí estará Lo que sería El trozo de corazón Salimos Como tal Ahora vamos a Regresar Y hacer un par De cositas ¿Vale? Primero que nada Vamos a volver A la ciudadela Y vamos a hacer Un par Bueno Un par El que dice un par Dice nada más una Pero antes que nada Rompan esta piedra Muy importante Ok Perfecto Y a ver Vamos a bajar En este caso Donde está el mercado Que está justamente aquí Y vamos a juntar Suerte con Vale Esa madame No me deja ahorita Así que bueno No pasa nada Y a ver Estoy viendo que No tengo rupias Porque a ver Necesitamos 300 rupias Ok Ahorita voy a mostrar También un lugar Donde pueden conseguir Rupias Con facilidad Pero quiero conseguir Las 300 antes ¿Vale? Vale Válgame Dios No me la dan Vale Bien Una rupia Me falta una rupia Es que necesito 300 exactamente Que es lo peor de todo En serio Bien 300 rupias Una vez tengamos 300 rupias ¿Vale? Si no tienen Si no tienen Las 300 rupias No se preocupen Ahorita voy a enseñar Un lugar Donde pueden conseguir 100 rupias ¿Ok? Así que a ver Vamos a ir Vamos a regresar A la ciudadela No quiere Todavía suerte De esta señorita Así que bueno A ver Entramos a la tienda Y voy a comprar El boomerang Cabe mencionar Que esta compra No es obligatoria La pueden comprar Como no la pueden comprar ¿Ok? Porque en un futuro Vamos a conseguir El boomerang mágico Y este boomerang Lo vamos a tirar Así que Como ustedes vean ¿Ok? Tal cual Tal cual lo digo Como ustedes vean Señores Entonces a ver Vale Ahora me deja probar Suerte con ella Tengo una piedra Así que pues Bueno Ahí está Entonces A ver Esos bichos dorados Si los derrotamos Nos dan unas 100 rupias Algo que está bastante bien Ahora a ver Vamos a entrar otra vez Con el maestro Vamos a hablar con él Para que nos enseñe Otro movimiento El cual es un movimiento Muy útil La verdad El cual es Básicamente El romperrocas Que es para romper Las vasijas Etcétera Algo que está bastante bien La verdad Entonces Ahora vamos a Regresarnos Y vamos a dirigirnos Al monte Gongol Vale Para Para aprender Otra técnica En el monte Gongol Hay otro Hay otro maestro El cual nos va a enseñar Una técnica Bastante útil La verdad Entonces vamos a regresarnos A ver Y aparte Dentro de ahí Bueno Donde se encuentra El maestro En la recámara Donde se encuentra Hay una pieza de corazón Y 100 rupias Así que está bastante bien Entonces a ver Regresamos Yo por eso fui Primero a la ciudadela Pude haber venido aquí Primero Pero quería regresar A la ciudadela Gastarme el dinero En el boomerang Y luego Venir aquí Entonces a ver Si no se compraron El boomerang Dejen las rupias Que te va a dar el maestro Donde está él Las 100 rupias Déjenlas ahí Y no sé Tal vez en un futuro Te vengan bien La verdad Puede que en un futuro Necesites Y bueno Pues Nada más recuerda Que tienes acá 100 rupias Entonces a ver Aquí Usamos la habilidad Que acabamos de conseguir De los clones En este caso Para dividirnos Pasar Y abrir la puerta Es obligatoria Es totalmente obligatoria Dentro habrá Una pieza de corazón Y bueno En estos cofres Se encuentran 50 rupias Y en el otro Se encuentra Otra 50 Perfecto Hablamos con el maestro Nos enseñaron Una nueva técnica La cual Básicamente Es con el botón R Y presionando El botón El botón De ataque El cual Es justamente Esta No es muy complicada Es rodar Y luego darle Al botón R No es nada Difícil Y bueno Esta es la Estocada circular Entonces bueno Una vez hecho esto Salimos de aquí Y a ver Espera un momentito Va a hacer un corte Y lo veo en un momentito Bueno Ya estoy aquí De regreso Vamos a continuar Y a ver Ahora vamos a regresar De nuevo A la ciudadela Esto lo voy a adelantar El hecho de tener que bajar Porque esto ya Lo hemos visto Más de una vez Bajamos tranquilamente Ouch Ala Piche Pincharanita No sé tu nombre De esos bichos La verdad Bajamos Y a ver Hay que regresar A la ciudadela En la ciudadela Vamos a Vamos a ¿Cómo se llama esto? Vamos a Conseguir Hacer un par De suertes más ¿Ok? Vamos a hacer suerte Con unas Dos personas Y conseguir Una pieza de corazón Así que a ver Para eso Lo que vamos a hacer Es Irnos por esa parte Y entrar A esta casa En esta casa Habrá un señor El cual Pues bueno Está un poco No se le ve muy feliz ¿Vale? Pero en un futuro Lo estará A ver Hacemos Volteamos el jarrón Para que pues Se abra la entrada Minish Poder entrar Y convertirnos en Minish Y bueno Ahí estamos Ahora a ver Vale Ah vale Bien Me convertí otra vez En adulto Bien A ver Este perro Pide suerte Así que bueno Vamos a hacer Amigos con el perro Ahí estamos Vale un bicho dorado Madre mía Y aparte en ese sitio Ay no 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 Eso va a ser Va a ser un martirio Derrotar a ese cabrón Esa arañita Bueno arañita Que arañita Es una serpiente ¿No? Bueno a ver Arriba de la casa del maestro Como pueden ver Hay un pollito El cual también pide suerte Así que Juntamos piedras Con la última piedra verde Que tenemos Y un cofre Vale Pues en un futuro Iremos a por él Ok perfecto Ahora como tal Vamos a Dirigirnos A buscar Bueno a conseguir Otras 100 rupias Que se encuentran En la panadería En este caso Que está por esta parte Por el mercado Justamente es la casa De acá en medio Que tiene unas Bueno Casa de medio La casa de la izquierda Tiene unas flores Detrás de ella Para poder entrar Ok Pero con las Estas cosas No por aquí no Por aquí no era Era la otra entrada Acá habrá Minish Acá arriba Pueden hablar con ellos Si quieren Lo importante es venir aquí A agarrar este cofre Que contiene 100 rupias Lo cual está bastante bien Bajamos Y bueno aquí Se lo dice Mmm Que bien huele Cabe mencionar Que si compras Uno de esos panes Con un poco de suerte Te puede salir Dentro del pan Una Una piedra de la suerte Que hombre Si quieran hacerlo Adelante Entramos ahora Por esta parte Y dentro estará Una pieza de corazón Perfecto Ahora como tal Volvemos a salir De aquí Y hay que regresar A la casa del perro Para volver a hacernos Grandes Así que Vamos para allá señores Es un poco pesado Pero bueno Que le vamos a hacer A ver Por esa parte Perritos de un lado Ahora a ver Nos hacemos grandes Y volvemos Bueno salimos de la casa Y vamos a dirigirnos Por Bueno vamos a salir De aquí De la ciudadela Por la parte De la derecha Ahora a ver Vamos a colocar Acá una bomba Ahí estamos Y a ver Vamos por la parte De acá arriba Y aquí arriba Habrá un hueco Que te pedirá El bastón revés Lo usamos Y con esto Llegaremos a la parte De acá arriba En la cascada Cera Cera Como quieran decir Y en esta parte De aquí a la derecha Encontraremos Una pieza de corazón Perfecto Ahora como tal Vamos a Vamos a salir De aquí Y hay que Irnos Para ser más exacto Donde Donde ¿Cómo se llama esto? Hay que regresar A la parte Del Oeste Creo que era El oeste De De Fuera de la ciudadela Por donde conseguimos La primera botella vacía Para que Se hagan una idea Uy va Joder Madre mía Que mala suerte En serio Me quitaron 10 rupias Señores Que mala suerte Bueno a ver Ahora con la habilidad De los clones Entramos por acá Y podemos mover Ahora este bloque Y ahora podemos moverlo Como pueden ver Subimos la escalera Dentro de esta cueva Se encuentra Este de Una piedra de la suerte Una piedra color azul Ah no Es color rojo Vale Me equivoqué Es una piedra color rojo Que hombre A ver Está bastante bien En esta casa de árbol Habrá una señorita Que en un futuro Es como una misión Son como misiones Vale En plan Vas juntando piedras de la suerte Con ciertos NPC Los cuales van abriendo Caminos Van abriendo caminos 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 Y bueno Podemos llegar hasta un punto Donde conseguiremos un objeto A este atajo Ábranlo Muy importante Vamos por la parte de acá abajo Y acá habrá otra cinemática La cual es en el castillo de Hyrule Que va Y se infiltra Y bueno pues Controla al rey Lo posee Y bueno pues ahora Lo controla Y dice que no quiere Que nadie Entra al castillo Entonces pues Ahora se nos va a dificultar Un poco El hecho de entrar Para ver Bueno para entrar al santuario Como tal Entonces a ver Por la parte de aquí Uy 20 rupias Eso si está rico Perfecto Vamos por esta parte Y a ver Pasamos Y entramos Hacia el pantano La zona inexplorada De Tabanta Aquí es donde se encuentra El tercer elemento O camino al tercer elemento Pero por el momento No podemos acceder Como pueden ver Porque al pisar el pantano Nos vamos hundiendo Y bueno aquí Cero dice que hay que encontrar Otra manera Simplemente hay que hacer eso Es totalmente necesario Hacer eso ¿Vale? Vamos a regresarnos A la ciudadela Para eso Simplemente Bueno Más que a la ciudadela Vamos a regresar Y vamos a irnos por esta parte Como pueden ver Y ahora Hay que salir Y hay que irnos Todo a la derecha Pero antes Vamos a regresar A nuestra casa Y vamos a juntar Suerte Con nuestro abuelo Vamos a juntar Suerte con nuestro abuelo Para que Nos salga un cofre Que contiene Una botella vacía Algo que está muy bien Señores Juntamos suerte Una piedra color rojo Ahí se sale el cofre Que ahorita vamos a ir A por él de hecho Y bueno Como tal Salimos de la casa Este vídeo Como pueden observar Va a durar un poco más De media hora Pero bueno Simplemente quería hacer esto Para completarlo Y hacer todo Por el momento ¿Ok? Espero se comprenda Vamos por esta parte Pasamos por la derecha Aquí estará el cofre Que hicimos con suerte Con el abuelo Y se encontrará una botella vacía Dentro de él Lo cual está genial Ahora vamos por esta parte Y usamos el bastón revés En ese agujero Para que nos impulse A la parte de acá arriba Y ahora entramos A la derecha Llegaremos al bosque Minish Entramos a la casa Minish Y dentro habrá Una fuente De la hada La cual Bueno la hada Nos va a decir Que pues Si tiraríamos Todas nuestras Rupias a la fuente Le decimos que de acuerdo Y le decimos Luego que sí Y al ser generosos Nos aumentará La bolsa de rupias Ahora tenemos La bolsa de rupias Grande Lo cual está genial Entonces bueno chicos Con esto Yo me despido Así que bueno Yo lo voy a dejar Hasta aquí Si el video les gustó Compártanlo Eso siempre ha ayudado Bastante Tampoco olvides Suscribirte Activa la campanita Para que te haya notificaciones De corazón A más videos De esta guía Así que nada Esto ha sido todo Espero les haya gustado Yo soy Treviki Nos vemos Hasta la próxima Chau Chau Chau